La abuela tuvo un problemita médico, afortunadamente ya estoy bien, pero no se me preocupen que a ustedes les voy a hacer el horóscopo del 12 al 19 de octubre, para que no digan que me quedó mal la abuela y ya nada más fueron tres días, no, 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 se los voy a hacer de la semana completa, ok, entonces vamos a ver cómo me les va a ir, fíjense que esta semana, pues la gente de Libra va a tener algunos cambios bastante positivos para variar, Mercurio va a estar adorable con la gente de Libra, y esto va a hacer que se estén comunicando maravillosamente, es decir, si se dedican al comercio, mis ángeles van a poder vender arena en el desierto, y paletas de hielo a los esquimales, ahí ustedes saquen cuentas. Si han tenido problemas con alguien, si discutieron, si de repente tienen alguna cosa que necesiten hablar, esta es su semana, mis ángeles, porque aparte ustedes van a andar muy agradables, bueno, esto no es una novedad, digo Libra, es Libra, y pues no solamente ponen de buenas a la gente, porque tienen esa sonrisa que ilumina cualquier lugar, sino que es la coquetería, la alegría que ya trae la gente de Libra en la sangre, buen ejemplo de Libra, pues serían Dinora y Paola, que luego aparecen como unos cascabelitos, todas lindas y coquetas ellas, y son personas realmente agradables las personas de Libra, tienen un carácter bastante, pues digamos que se amoldan como un guante a cualquier persona, no son elitistas la gran mayoría, sino que les da igual hablar con el que barre, que con el director de una empresa, y siempre tienen un trato muy bonito con las personas, si a esto les agregamos que se van a estar comunicando muy bien, mis ángeles, pues creo que el que no tenga una buena semana ya será porque no quiere, mis ángeles, pero por supuesto, tampoco no se creen que todo va a ser miel sobre hojuelas, como en todas las semanas vamos a tener nuestros claroscuros, no se me preocupen que no va a ser nada grave, pero bueno, en el amor para los casados, pues hablando de estas cosas de la coquetería, mis ángeles, van a tener que ser cuidadosos para no despertar los celos de la pareja, porque esta es una de esas semanas donde les va a dar por verse más bonitos de lo que ya son, van a andar muy coquetos, la sonrisa, el saludo, y estas cosas tal vez no les agraden mucho a sus parejas, porque más que amabilidad lo pueden malinterpretar y pueden llevármelos a tener algunos problemitas, por supuesto no va a ser nada serio, tomando en cuenta que van a andar ustedes muy habladores y muy buenos con la palabra, van a poder arreglar el problema, pero si pueden evitar los celos de la pareja, pues hombre, qué mejor, ¿no? Así que esta semana, mis ángeles, no hagan cosas buenas, que parezcan malas y vamos ahorrando los líos. Sobre todo, mis ángeles, hay que dejarle en claro a la pareja que si estamos a su lado es porque queremos estar, porque pues en estos tiempos a nadie se le puede tener a la fuerza y si estamos al lado de una persona, pues con toda seguridad es que amamos y estamos convencidos de que esa persona es la adecuada. Así que a darle seguridad a esa pareja y decirle, mira mi amor, todo esto que ves, todo esto lindo, es tuyo o nada más, hombre. No tienes que celarme porque no te puede robar nadie lo que es tuyo. Por otro lado, los casados de Libra también van a estar con algunos problemas con la familia política, así que la recomendación, mis ángeles, vamos a evitarla esta semana, sobre todo si no se llevan bien con la suegra o con el suegro o con las cuñadas, qué sé yo. Ustedes son muy amables, son muy diplomáticos, pero hay que reconocer que cuando el hornito no está para bollos, si dicen tres, cuatro frescas muy dolorosas. El problema esta semana es que esto podría llevarlos a tener problemas con su pareja y créanme que no vale la pena. Por ahí ustedes, esta semana, bajo el impulso de la luna, pues van a tener todo para pasársela muy bien con su pareja. Claro, lo que les dije hace un momento es mil por ciento así. No hagamos cosas buenas que parezcan malas y vamos a tratar de tener una linda semana en pareja. Y bueno, para los casados y los solteros, esta semana la tentación podría ser muchísima. Pero si tienen una relación, no la echen a perder por aventuras. Aquí ya lo hemos hablado muchas veces. Encontrar pasión, mis ángeles, donde quiera. La pasión es como un cigarrillo. Nos encanta, pero qué creen, se nos acaba rápido y se apaga, mis ángeles. En cambio el amor, la seguridad de una pareja que está ahí para nosotros, ese es muy difícil de encontrar. Así que esta semana no me arriesguen lo más, por lo menos. Y digo los solteros también por aquellos que ya traen novia y me les andan haciendo ojitos por ahí. O novio. Porque tenemos hombres y mujeres que van a estar en tentación esta semana. Por eso les decía que no hagan cosas buenas que parezcan malas. Pero bueno, para los solteros, solteros, solteros. Mis angelitos, no me les van a faltar aventuras amorosas. Sin embargo, les recuerdo que hay que cuidarnos, ¿eh? Digamos que la salud no está del todo bien y hay que tener nuestras precauciones. ¿De qué van a estar seductores? Bueno, no seductores, muy seductores. Van a andar por ahí robando corazones y hechizando con esa mirada de terciopelo que tiene la gente de Libra cuando se pone romántica. Incluso los Libras más tímidos esta semana se van a sentir muy animados a decirle que sí a una que otra invitación. Sin embargo, mis angelitos, tomando en cuenta que van a andar muy seductores y hechizando personas, no se olviden de lo que siempre les recomiendo. En mis ángeles, hay que advertir de qué va la relación. Si no están listos para tener una relación formal, hay que avisar. ¿Por qué? Porque luego la gente pues se prenda y ustedes pueden salir al rato con que es que no eres tú, soy yo. Y para que se quiten de encima esas personas, no les quiero platicar. Así que bien atentos con avisar de qué va la relación. Y bueno, en el tema de la salud, mis ángeles, se me alejan un poquito del sol y si van a andar expuestos al sol, vamos a tratar de ir protegidos. Ya saben, nuestro protector solar, vamos a ponernos una gorra, un sombrero, un paraguas, qué sé yo, para evitar que el sol nos dé directo. Hay que estar bien hidratados porque esta semana, si no se me cuida, al más de uno va a estar insolado. Además de esto, mis ángeles, los problemas en la piel también se les pueden complicar. Así que mucho cuidado con lo que comen, sobre todo si son jóvenes. El asunto del acné hay que cuidarlo. No hay que meter tanta grasa al cuerpo. Hay que tratar de cuidar nuestra alimentación y a cuidar nuestra hidratación. Que estemos muy bien hidratados esta semana para no tener problemas. Por otro lado, el tema de las pantallas, mis ángeles, las luces demasiado fuertes. Hay que cuidarnos también porque esto nos puede llevar a dolores de cabeza bastante fuertes. No solamente porque nos insolamos o porque pues estamos todo el tiempo de un lado a otro, no descansamos lo suficiente, sino porque el no dormir bien, mis ángeles, por estar pendientes del teléfono de su tablet, también me los puede llevar a tener unos dolores de cabeza bastante intensos esta semana. Y si lo pueden evitar, pues qué mejor, ¿no? Vamos a apagar a buena hora las tabletas y vamos a tratar de dormir. Pero no solamente de dormir, de descansar. Así que a cuidar nuestras horas de sueño y lo que nos comemos esta semana. No va a estar de más que se carguen por ahí sus aspirinas o alguna cosita para el dolor de cabeza. Digo, mujer o hombre preparado, vale por dos, ¿eh? Así es de que tomen nota. Y bueno, en el tema del dinero libre, esta semana vas a tener que elegir entre guardar dinero y comprar tonterías. Sí, sí, dije tonterías. Libra esta semana, la ansiedad, la depresión, etc. Te la podrías estar curando, comprando cosas hermosas o cositas que te hagan feliz. Aquí la gran pregunta es si realmente las necesitas. Yo aquí el consejito que les estoy dando a todos es guardar el dinero porque ya viene una época en la que todos gastamos. Y si no queremos gastar en regalos, pues sí queremos gastar en comprarnos una buena ropita, unos buenos zapatitos, una buena comidita. Y pues si tenemos dinerito guardado, creo yo que es más fácil. Así es de que vamos a tratar de administrarlo. No me arriesguen el dinero en tonterías o en cosas que ya saben ustedes que de antemano no se van a poner. Como eso de comprarse un pantalón porque van a adelgazar. Aparte está en oferta, está en muy buen precio. Sí, pero es que no te viene hermanita o hija. Ay, no me importa, es que voy a bajar de peso. Y saben qué, no bajan de peso. Y ahí se quedó ese pantaloncito. Ese dinero vamos a ahorrarlo, mis ángeles. No compren cosas por comprar, por distraerse o por aliviarse algún mal de amores que traigan algún problemita en casa. Mejor el dinero en el banco, mis ángeles. Para que tengan dinerito para cualquier imprevisto. ¿Les va a faltar dinero? Pues no, se van a beneficiar de algunas cositas esta semana. Es muy probable que no me les haga falta dinero. Pero el que no les haga falta el dinero no quiere decir que tengan permiso para decir farrar. Bueno, permiso y no. Porque ustedes sí no necesitan que nadie les dé permiso, por supuesto. Pero al momento de los problemas, si no tienen dinero, ¿a cómo se van a acordar del dinero gastado, mis ángeles? A cuidar su dinero y no se me arriesguen esta semana. Esto de los riesgos también incluye de una vez no apostar, no prestar y no andar comprando sueños imposibles como eso de que voy a comprarme el melate o el boletito este para rascarle y capaces de que me voy a ganar la lotería. No es una buena semana para que corran riesgos. Así que hay que cuidar el dinerito y más bien cuidar nuestra tranquilidad. Y bueno, en el trabajo es una semana donde puedes tener grandes avances y sobre todo logros. Aquí volvemos a lo que te dije al principio de este video. Si te dedicas a ventas o algo relacionado, contrato al público, esta puede llegar a ser una muy buena semana porque te vas a estar comunicando magníficamente. Si a esto le sumamos tu encanto personal, pues ya mejor ni te platico. Vas a estar adorable, va a ser difícil que alguien se resista a ti. Así es de que vamos a aprovechar la rachita tratando de ser muy productivos y avanzando con nuestros pendientes. Si tenemos citas que no nos han dado, clientes difíciles, por favor, esta semana abórdalos. La energía, por supuesto, que para trabajar te va a sobrar porque vas a andar de muy buen humor y con muy buena disponibilidad. Sin embargo, por favor, te encargo que trates de trabajar tus horas de tu trabajo. Es decir, si trabajas, no sé, de 9 de la mañana a 8 de la noche, a las 8 de la noche tú ya tienes que estar fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque es importante que antes de llegar a casa, pues te tomes un cafecito, un refresco, platiques con alguna amistad para que llegues relajado y de buen humor a casa. De otra manera, te traes todas las tensiones y llegamos recalando con medio mundo y esta semana de lo que se trata es de que estés tranquilo. Acuérdate que estamos en el último trimestre del año y es muy importante que llegues a fin de año contento, tranquilo y con la mayoría de tus problemas resueltos. Así de que vamos a enfocarnos a eso y vamos a tratar de no pasarnos todo el tiempo trabajando en lugar de dedicarle tiempo de calidad a la familia, mis ángeles. O por qué no, a nosotros mismos, llegar temprano a casa, llenamos nuestra tina de agüita calientita, nos hacemos un buen té, nos prendemos nuestras velitas aromáticas y nos relajamos, mis ángeles. De ahí a nuestra camita con nuestra pijama con la que mejor nos sintamos, a ver nuestra serie favorita, a leer un buen libro y a descansar. Porque ese descanso es el que te va a permitir que rindas en tu trabajo y sobre todo que estés de muy buen humor con tu familia. Entonces ya lo sabes, en el trabajo es una buena semana, así que aprovechala. Pero acuérdate, una persona que está descansada, piensa y rinde más que una persona que está toda fatigada y enfadada. Y esto te lo digo porque vas a tener algunas críticas de compañeritos envidiosos dentro de tu trabajo. Y créeme que no vale la pena ni siquiera que te molestes en escuchar, ¿eh? Tú sabes muy bien qué es lo que haces muy bien, qué es lo que no haces bien. Concéntrate tú en tu trabajo y deja que la gente hable lo que se le dé la gana siempre y cuando no afecte tu reputación, por supuesto. Pero las críticas que te hagan tus compañeros de que es que no trabaja bien. Uy, ¿ya viste cómo viene vestido o vestida? Parece caja fuerte. No, nada más no le encuentro uno la combinación. Ay, ¿ya viste los zapatos? Ay, no, qué horror. Ay, ¿te cortaste el pelo? Ay, se te ve fatal, ¿eh? Mis ángeles, esas son puras envidias de gente que no tiene nada que hacer. Libra es hermoso, Libra brilla, Libra encanta. Y eso, pues a la gente que no brilla mucho le da mucho coraje. Así que esta semana, mis ángelitos, a palabras necias, oídos sordos. Ustedes a lo que van, mis ángeles, a trabajar y a ganar, por supuesto, porque ustedes esta semana van a ser exitosos. Así que en eso es en lo que se tienen que fijar. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos. Como ya te dije, con la familia política puede haber algunas tensiones, sobre todo si eres casado. Los solteros en casa, con los hermanos, con los primos, con los padres, puede haber algunas diferencias de opinión. El consejo de la abuela, mis ángeles, si no les van a pagar por ponerse a discutir o hacer que la otra persona vea las cosas como ustedes, ni se me desgasten. Yo aquí ya se los he dicho. Ay, mira, el cielo está verde. Ay, sí, mira, yo pensé que era pasto de tan verde. Tienes toda la razón, que verde está el cielo. Ay, no, la luna, la luna definitivamente es de que eso, fíjate que yo he pensado lo mismo. Sí, sí, hasta cara que la vea me da hasta hambre nada más de ver la luna. Mis ángeles, síganle la corriente a esos parientes conflictivos que se la pasan discutiendo por tonterías. Esta semana disfrútenla, no caigan en provocaciones, denle por su lado a todo el mundo. Ay, ¿cómo que no puedes si eres el rey de la diplomacia? ¿Por qué crees que te tachan tantos de hipócrita luego? Porque tú a cada quien le dices lo que quieren oír y sabes que te envidio, ¿eh? Porque a mí me encantaría poder hacer eso. Y Libra, pues es el rey de la diplomacia. Así es de que, por favor, esta semana ni te me desgastes. Dale a cada quien lo que quiere escuchar y esta semana dedícate a ser feliz, a sacar tus cosas, a hacer lazos un poquito más fuertes con la familia y sobre todo no te me metas en problemas por andar ahí de abogado de causas perdidas. Usted a lo suyo esta semana si puede ayudar, ayuda, pero si son problemas de lejos. Y con la familia que te encanta el diálogo, mis ángeles. Vamos a tratar de platicar mucho, de fortalecer esas relaciones, de compartir tiempo de calidad de esta semana. Si vives solito porque estás viviendo en otro país en este momento por la situación que hemos tenido y te has alejado, pues aunque sea por teléfono, por Zoom, por WhatsApp, pero hay que buscar la compañía de la familia para que no se me sientan solitos. A Libra no le gusta estar solo. De hecho, pues son personas que gustan mucho de la compañía, pero de gente que les ama. Esa es la gente que los debe de acompañar esta semana. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Una disculpa de nuevo, mis ángeles, pero traigo un problema en la mano derecha y pues la necesita la abuela para todo y trae un dolor, mis ángeles, tan intenso que no les quiero platicar. Pero ahorita, miren, ya está funcionando y ya anda por aquí la abuela. Pero bueno, bendiciones, mis ángelitos. Cuídense mucho, por favor. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Gracias por la paciencia. Y ya se les saben, si les gustó el video, regálenme un like. Si me quieren ayudar, pues por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Entre más rápido crezca este canal, más rápido voy a poderles dedicar más tiempo, mis ángeles. Porque ahorita la abuela, pues está en varias cosas. Porque hay que pagar las facturas. Y acuérdense que YouTube y todo esto, pues cuesta dinero, mis ángeles. Y ustedes son mi vicio. Así es de que prácticamente trabajo para ustedes. Pillo es los que les que me encantan. Pero bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, ¿ok? Y por supuesto, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.